La señora Mandela Espitia, juráis por Dios Todopoderoso y prometéis solemnemente a la patria respetar la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente a vuestro saber y entender los deberes del cargo para el cual habéis sido elegidos. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os temen y si no, que él y ella os lo demanden. El acto se cumplió el pasado martes 29 de diciembre, donde el presidente saliente cumplió con el requisito de tomar juramento. Ante esa situación, el presidente de la Duma dio posesión a la diputada Margit Bandera como nueva presidente de la Asamblea para el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Explicó que debido a que el periodo fiscal del actual presidente llega hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que no tendría facultades legales para proceder a posesionar a la nueva presidente de la Asamblea para vigencia 2021 posterior a esta fecha. Además, que el primer periodo de sesiones ordinarias se dará inicio en el mes de marzo del año 2021. Basado en esto y en el reglamento interno, se ha tomado la decisión de posesionar y tomarle juramento a la nueva presidente de la Duma, diputada Margit Bandera Espitia. Hemos tomado la decisión de posesionar a la doctora Margit Bandera Espitia como la nueva presidenta de la Duma departamental para la vigencia 2021. Esto se debe a que el periodo fiscal del actual presidente iría hasta el 31 de diciembre del 2020 y no tendría facultades legales para poder realizar la posesión para la vigencia 2021. Por su parte, la nueva presidente de la Asamblea, la diputada Margit Bandera, se mostró agradecida por el voto de confianza depositado por los diputados que creyeron en ella para asumir la presidencia durante la vigencia del 2021, por lo que agregó que asumió la presidencia para los 11 diputados, pensando que la Asamblea recobre su institucionalidad y sacar adelante los proyectos de ordenanza que presente la gobernación y los diputados. El año 2021 debe ser el año de la presentación de los proyectos. Ya una vez que vayamos pasando todo lo que hemos tenido que atravesar en el año 2020, aspiramos a que el gobierno departamental se pueda ir encauzando cada día más y lo mismo los honorables diputados en la presentación de los proyectos.